En México y me da mucho gusto recibirlos nuevamente conmigo aquí en mi clase. Hoy va a estar muy bonita la clase. Les voy a enseñar a tejer este lindo chaleco que es con la técnica del rellenado. Vean qué bonitos son casitas y se van formando figuras con los diferentes tonos, con todos estos hilos matizados. Está muy bonita la clase, muy fácil. Les va a encantar. Yo ahorita en esta ocasión hice un chaleco, pero ustedes pueden hacer la prenda que ustedes quieran con esta técnica. Miren qué bonito está. Está abiertito de los lados, el larguito y les va a acomodar muchísimo. Les va a encantar. Así que no se vayan, quédense a la clase. Les voy a dar la lista de materiales. Pues espero que disfruten esta clase tanto como yo la disfrute con esta nueva técnica que es la técnica del rellenado. ¿Sí, hermosas? Pues les doy la lista de materiales y empezamos. Quiero hacerles un gráfico para que se les facilite más la elaboración de este chaleco. Miren, vamos a iniciar por la parte de abajo de nuestra espalda y vamos a tejer... Yo voy a tejer 100 cadenas para talla mediana. Es como una talla... Ahorita les doy las medidas en centímetros para que ustedes más o menos tengan una idea. Vamos a tejer todos las casitas. Son 3 cadenas macizo, 3 cadenas macizo, 3 cadenas macizo. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer lo mismo y vamos a ir montando sus macizos sobre macizos. A mí me quedaron aquí, en esta parte de abajo, me quedaron 29 casitas. Entonces, vamos a tejer hasta tener 25 vueltas. De estas, 1, 2, 3, así 25. Al llegar a las 25 vueltas, vamos a dejar sin tejer 2 de cada lado. Van a hacer 2 casitas de cada lado y vamos a continuar tejiendo toda la parte de nuestra espalda hasta los hombros. Si ustedes se fijan, no va a llevar ningún otro tipo de disminución más que esto, que es lo que va a formar nuestra manga. Y aquí, de estas casitas, vamos a hacer que a tejer 15 vueltas. Ahora, esta es nuestra espalda. Nuestro frente lo vamos a hacer a la mitad de esto. Entonces, aquí vamos. Eso va a ser aparte. Al final lo vamos a coser. Yo lo voy a unir aquí para que más o menos tengan la idea. Vamos a tejer la mitad de las cadenitas, que son 50. Le vamos a aumentar 3 para que nos quede una casita de más. Para que a la hora de cerrar nuestro chaleco, nos quede un poquito más amplio de atrás. Por el busto. Entonces, aquí vamos a hacer 53 cadenitas. Y vamos a tejer en recto. Las 25 vueltas. Vamos a dejar sin tejer 2 casitas. Y vamos a seguir tejiendo hasta nuestros hombros. Nada más que aquí, de este lado, vamos a ir disminuyendo de la forma como yo les voy a enseñar en la clase. Y a las últimas vueltas en recto. Esto es para formar nuestro cuello B. La otra, acuérdense, esto también son 15 vueltas. Y el otro frente va a ser igual. Van a ser 53 cadenas. Voy a formar bien. Vamos a tejer las 25 vueltas de la misma forma que el otro. Vamos a dejar sin tejer 2. Vamos a disminuir nuestro cuello. Bueno, este ya me quedó más delgadito que este, pero así. Así vamos a tener nuestras 3 piezas. Cuando tengamos nuestras 3 partes, las vamos a unir de los hombros y de los costados. ¿Sí? Ya que tengamos nuestro chaleco ya unido. Ah, esto es muy importante. Yo le dejé una abertura aquí de 10 casitas. Si ustedes gustan, le pueden dejar abierto. A mí me gusta que los chalecos sean abiertos porque este, luego cuando tenemos un poquito de cadera, se nos hace más cómodo el usarlo. Entonces le pueden dejar aquí a la hora de unir, un poquito abierto de cada lado. Y nada más unir estos lados para que, bueno, se ve bonito y aparte de eso es muy funcional. Si, cuando ya tengan todo esto, entonces ya vamos a iniciar con el decorado, que es con el hilo matizado. ¿Sí, amiguitas? ¿Qué les parece? Verá que está muy, muy sencillo, muy fácil y yo creo que con este diagrama se van a ayudar ustedes para elaborarlo más rápido y mejor. Pues continuamos. Miren, vamos a iniciar tejiendo nuestro chaleco por la espalda. Los materiales para tejer este chaleco van a ser 100 gramos en liso y 100 gramos de angorito en matizado y este, para talla pequeña es 100 gramos y 100 gramos. Y ya van a ser talla mediana si necesitan llevarse 2 y 1, ¿sí? Un gancho del número 4, un gancho del número 4. Vamos a tejer una cadenita que mida lo ancho de nuestra cadera. Vamos a empezar por la espalda, pero por la parte de abajo. Acuérdense que nos vamos a medir la parte más ancha de nuestra cadera. Yo, para la talla que yo necesito, voy a tejer 100 cadenitas. Así de flojitas deben de ser. Y vamos a tejer 100. Cuando ya tengan sus 100 cadenitas o la cadena lo ancho de su cadera, vamos a coger aquí nuestra última cadenita y vamos a tejer 7 más. 3, 4, 5, 6, 7. Hacemos doble lazada y contamos 1, 2 y en el tercero prendemos. Siempre en la parte de abajo de nuestra cadena. Sacamos 2, luego 2 y luego 2. 3 cadenitas. Fíjense, aquí estamos haciendo nuestro macizo. Si contamos de aquí hasta acá, en la cadenita 10, ahí metemos nuestro primer macizo. Luego tejemos 3 cadenas, doble lazada y vamos a dejar 3. 1, 2, 3 y en el cuarto. Sacamos 2 y luego 2 y luego 2. 3 cadenas, doble cargada y ahora dejamos 2. Prendemos en el tercero. Entonces, ¿qué quiere decir, hermosas? Vamos a tejer. Vamos primero a dejar 2, luego 3, luego 2. Así nos vamos a ir prendiendo en el cuarto, en el tercero, en el cuarto, en el tercero, para que nos vayan quedando uniformemente en nuestras casitas y no nos quede o muy jalado o muy juntito. Entonces, una vez dejamos 3 hoyitos y una vez 2. Así vamos a tejer toda nuestra vuelta con doble lazada. Ahora nos toca dejar 3. 1, 2, 3 y en el cuarto. Miren, yo ya terminé mi vuelta y ya conté las casitas y me quedaron 29, ¿sí? Entonces, para subir, vamos a subir 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, doble lazada y arriba de nuestro macizo de la vuelta anterior. Sacamos 2, 2 y 2. Ya nos quedó esta casita y volvemos a repetir lo mismo. 3 cadenas y nuestro macizo. Así de esta forma vamos a tejer vuelta, 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 vuelta hasta tener 25 vueltas o el largo que ustedes quieran. Ustedes van a ir viendo. Entonces, de esta forma nos vamos a seguir tejiendo 25 vueltas. Cuando ya terminen sus 25 vueltas, vamos a dejar 2 cuadritos sin tejer de cada lado. Que esto es lo que va a formar nuestra sisa. Dejamos 2 cuadritos de cada lado y seguimos tejiendo en recto de aquí a acá 15 vueltas más. O el largo que ustedes necesiten. Se miden de abajo de su bracito al hombro cuántas vueltas. Yo le puse 15 y entonces quitamos 2 casitas de cada lado. Miren, para el frente, si para la espalda tejieron 100 cadenitas. Para el frente, vamos a tejer la mitad, que serían 50. Nada más que a mí siempre me gusta ponerle un poquito más al frente por el busto y para que nos cierre un poquito mejor. Entonces le vamos a poner 3 cadenitas más. Le vamos a poner 53 cadenas. Acuérdense, tejiendo las flojitas. Miren, si para la espalda nos quedaron 14 casitas, ahora vamos a tejer 15. Entonces para iniciar, cogemos aquí nuestra última cadenita y tejemos 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Doble lazada y contamos 1, 2 y en la tercera metemos. A partir de la que estábamos agarrando. Sacamos 2, luego 2 y luego 2. Entonces nos van a quedar 3, 4 y 3. Entonces sería en la décima cadenita prendemos nuestro primer macizo. 3 cadenas, doble lazada y vamos a dejar 1, 2, 3 y en la cuarta prendemos. Una vez prendemos en la cuarta y otra vez en la tercera. Entonces ahí sacamos 2, luego 2 y luego 2. Nos tiene que quedar la casita grande. Otra vez 3 cadenitas, doble lazada y ahora vamos a dejar 2 y prendemos en el tercero. Siempre vamos a prender en la parte de abajo de nuestra cadenita. Arriba, no abajo. Sacamos 2, 2 y 2. Y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta tener nuestras 15 casitas. Ya que tenemos nuestras 15 casitas, acuérdense que esta es la medida que nosotros necesitemos. Yo lo estoy haciendo para talla chica o mediana. Ahorita les voy a decir más o menos cuánto mide de ancho los frentes y cuánto mide la espalda. Este es nuestro frente. Entonces para subir, volteamos nuestro tejido. Tejemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas, doble lazada y prendemos arriba de nuestro macicito. De la vuelta pasada. Y tejemos lo mismo. Sacamos 2, luego 2 y luego 2. 3 cadenitas y otra vez. Acá. Y así de esta forma. Yo de largo le puse 25 vueltas. Ustedes van a poner el larguito que ustedes más o menos necesiten. Al llegar al larguito hasta la sisa, aquí vamos a dejar de tejer dos cuadritos. Los vamos a dejar de tejer de este lado. Entonces ahorita vamos a tejer normal hasta acá. Volvemos a subir con nuestras 7 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, doble lazada y aquí. Y dejando dos cuadritos, ahí nos vemos porque eso va a formar nuestra manga. Miren, al llegar aquí, entonces ahora nos vamos a regresar. Y esto lo vamos a dejar para abajo de nuestro brazo. Que es lo que va a formar nuestra sisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Y de la misma forma vamos a seguir tejiendo hasta tener 15 vueltas más. O el larguito que ustedes necesiten. De aquí de abajo de su bracito hasta el hombro. Bien. Aquí cuando llevamos nuestra sisa, las dos cuadritos de disminución. En la segunda vuelta, al terminar, vamos a iniciar a disminuir para nuestro cuello B. No vamos a tejer las 3 cadenitas, únicamente las 2 casadas y contamos aquí. Acuérdense que tenemos que agarrar dos hilitos. Ahí nada más agarre uno. Y nos va a ir quedando así. Nos va a ir quedando así para ir haciendo la disminución. Acuérdense, debe de ser del otro lado donde dejamos los 2 cuadritos de sisa. Para subirnos vamos a tejer 4 cadenas. Y ya no tejemos las otras 3. Porque se acuerdan que empezábamos con 7 cadenitas. Nada más vamos a tejer 4. Y luego, luego nos venimos a tejer nuestro macicito de el segundo cuadrito. Y así nos vamos a ir disminuyendo hasta que nos quede el ancho que nosotros necesitemos para nuestro tirante para el hombro. Nuevamente, en la siguiente vuelta, vamos y regresamos y volvemos a hacer lo mismo. Nuestra doble lazada aquí. Acuérdense sin tejer las cadenas de arriba para que nos vaya quedando en forma inclinada para empezar a hacer nuestro cuello B. La otra vuelta, empezamos con 4 cadenas. Y acá. Ya seguí disminuyendo de la misma forma hasta tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Este ya no lo cuento porque ya está disminuido. Y aquí está la disminución de nuestra sisa. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así, 2, 4, 7 vueltas. Acuérdense que tenemos que llegar a 15. Entonces nos falta tejer 8 vueltas, pero ya las vamos a tejer con 7 hoyitos únicamente. Miren, ya terminé mi frente y me quedó de esta forma. Ahora vamos a tejer otro frente completamente igual. Acuérdense de dejar 2 cuadritos e inmediatamente en la segunda vuelta empezar a disminuir hasta que nos queden 7. Y luego a partir de la sisa hacia acá van a hacer 15 vueltas. Y aquí lo largo 25. Si ustedes quieren más largo, más largo. Si más corto, más corto. Dependiendo. Entonces me van a tejer otra pieza igual para que ya les enseñe yo a unirla. Miren amiguitas, yo ya tengo mis dos frentes y mi espalda. Ya le puse marcadores aquí, acá. Y ahorita los vamos a unir. Vamos a unirlo, ya sea que lo podamos unir con gancho, nada más las partes de nuestros hombros y los lados, nuestros costados de nuestro chaleco. Este es donde queda abierto. Ven que les comentaba que le tejimos una casita más para que nos cerrara bien, no nos quedara abierto. Entonces vamos a proceder para cerrar aquí, aquí y los costados de nuestro chaleco para ya empezar a tejer la parte de arriba del decorado. Miren, yo voy a unir de esta manera. Cuando el estambre es delgadito, fino como este, yo lo uno con medio punto porque queda muy, muy este, muy delgadito. Entonces sí se puede unir. Cuando el estambre es más grueso, pues sí, ni modo, tenemos que ocupar nuestra aguja estambrera o aguja de cáneval. Entonces vamos a ir cerrando. Tienen que ir viendo bien que vayan casita por casita. Miren, aquí esa es una casita, ahora con la que sigue. Vamos a poner dos o tres medios puntos para que no nos quede muy jalado. Ahora con la otra casita. Y así vamos a unir este lado, nuestro hombro y el otro lado. Tienen que fijarse que la costura vaya toda del mismo lado. No vayan a poner unas de este lado y otras por dentro. ¿Sí? Tienen que ir todas del lado revés. Bueno, yo en este caso la estoy haciendo por el derecho, pero después voy a voltear mi chaleco para que me quede la costura por el revés. Miren, yo les voy a dejar a los lados doce casitas sin unir. Nada más voy a unir esta parte de aquí de los costados. Ya uní los hombros, vean. Ya uní los hombros, pero aquí en mis costados porque quiero que mi chaleco me quede abierto. Entonces pueden dejar diez o doce casitas sin unir. Yo creo que mejor le voy a dejar diez. A ver, serían dos más. Sí. Diez. Vamos a dejarle diez casitas de cada lado sin unir y del otro lado igual. Ya tengamos unido nuestro chaleco. Yo aquí le dejé una abierta en la parte de abajo. Entonces vamos a empezar con nuestros frentes. La costura debe de quedar hacia adentro. Entonces vamos a iniciar aquí y vamos a amarrar nuestro hilo del otro color en esta punta. En el estambre de otro color, acuérdense que vamos a ocupar un liso para la parte de abajo, para la base y este matizado que a mí me encantó, también es angorita gold, vean los tonos. Va a quedar muy lindo. Entonces lo amarramos ahí en la esquina, sacamos nuestro punto, sacamos aquí nuestro punto y vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer en la parte de arriba, vamos llenando cuadritos y vamos a tejer en zigzag. Tres y cuatro cadenitas y prendemos aquí. Hermosas, deben de coger su hilo por abajo, si no, no nos sale. Déjenme sacar mi hilo. Aquí está mi hilo. Ahora, por la parte de abajo, nosotros tenemos el hilo abajo. Entonces lo vamos a ir tejiendo. Vamos a quitar la colita que nos estorbe. Miren, uno, dos, tres y cuatro. Y prendemos aquí. Acuérdense de rematar todos sus hilitos antes de empezar esto, porque miren, les va a pasar como a mí. Ahora otra vez, nuestro hilo abajo, vean. Uno, dos, tres y cuatro. No las dejan muy apretadas, porque entonces les va a reducir el tamaño de su chaleco que ya tienen. Y se prende. Ahora otra vez. El hilo abajo, fíjense cómo lo voy a tomar. Uno. Uno, dos, tres y cuatro. Y prendemos acá. Pero siempre nuestro hilo por abajo. Y vamos a ir haciendo zig-zag. De aquí para acá, para acá, para acá. Ahorita vamos hacia el otro lado. Y otra vez. Cuatro cadenitas. Dos, tres, cuatro. Y prendemos acá. Así nos vamos a ir toda la vuelta hasta llegar a la parte de arriba de nuestro chaleco. Acuérdense que estamos trabajando con un frente. Procuren empezar con un hilo que se vea diferente a la base. Miren, al terminar la vuelta, aquí ya llegué a donde empezamos a disminuir lo del cuello. Volteamos nuestro tejido. Y ahora, fíjense, tenemos que ir siguiendo la greca. Ahorita nos tocaría de aquí para acá, para acá, para acá. Pero para no dejar desprotegido este, entonces voy a tejer. Bueno, de aquí hacia acá. Aquí ya tenemos. Acuérdense que nuestros hilos los vamos a ir tomando por abajo. Por abajo, ahí está. Uno, dos, tres y cuatro. Y prenden aquí. Y así nos vamos a ir otra vez de regreso en zig-zag. Y otra vez para este lado. Y tomando su hilo por abajo. Es muy importante que su hilo siempre vaya abajo, amiguita. Uno, dos, tres y cuatro. Y prendemos aquí. Vamos a tomar la esquinita de la zig-zag anterior para que nos vaya quedando junto. Vean cómo mi hilo lo llevo aquí abajo. Y otra vez, ahora sí, acá. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, todo hasta acá. Todo, todo el chaleco. Vamos a hacer otro pedacito y nos vemos para que vayamos viendo cómo vamos. Vamos para acá y luego de regreso otra vez. Y así nos vamos a ir vuelta por vuelta que vayan coincidiendo nuestros zig-zag. Van a ir quedando los rombitos. Ya llegué otra vez arriba. Entonces, ahorita me voy a deslizar. Fíjense, ustedes tienen que buscar la forma. Me voy a deslizar para acá para luego irme para acá. Y ya luego para acá. Y ya volveré a empezar. Miren qué bonito va quedando. Va quedando como un tejido doble. ¿Sí? Deben de tener paciencia porque se tienen que acostumbrar un poquito al tejido y a llevar su hilo por la parte de abajo de su tejido. Aquí me voy a subir así con deslizado hasta esta puntita. Y entonces a partir de acá ya voy a empezar a agarrar mi hilo por abajo. Fíjense cómo le voy a hacer. Miren, yo luego hago una trampita. Voy a dejarlo así por abajo y tejo mis cuatro cadenitas. Una, dos, tres, cuatro y le prendo. Pero siempre con mi hilo hacia abajo. Y aquí prendemos, ¿eh? Y así nos vamos a ir. Y luego ya nos toca para acá y luego para acá. Para acá, para acá, para acá. Y ya nos va quedando el zigzag. Miren, quiero que vean que ya llevo adelantado. Se ve muy bonito. Ya cuando empiezan a salir los tonos del estambre, que vean que está tan bonito, ya se empieza a ver muy bonito. Y de estas hay muchas combinaciones, ¿eh, amiguitas? Ustedes pueden escoger. Entonces, fíjense. Aquí ya en algunas partes tuve que cortar mi hilo para iniciar tejiendo. Como por ejemplo aquí, ya acababa, terminé, corté y inicié aquí para volver a hacer el zigzag. Le voy a volver a dar una repasada de lo que es la parte de la tejida. Ahora, acuérdense que vamos a tejer con nuestro hilo abajo. Vamos a tejer así. Una. Dos. Es muy importante que su hilo lo mantengan abajo. Cuatro. Prenden en el hoyito. Y ahí. Y otra vez por abajo. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Y aquí agarran una hebrita del zigzag anterior para que se vaya como uniendo y no nos quede despegado. ¿Sí? Entonces, así vamos a hacer todo nuestro chaleco. Con el zigzag. Y luego ya nada más las partes de enfrente, les vamos a poner una, este, una puntadita encima. Yo les voy a ir diciendo como. ¿Sí? O sea, vamos a remarcar nuestro zigzag para que nos queden crucecitas. Pero eso nomás lo vamos a hacer en los frentes. Y ahorita que terminemos de tejer todo nuestro chaleco de esta forma, ya les voy a indicar de qué forma. Miren, esta es la apertura que dejé en los lados del chaleco. Miren, cuando ya tengan todo su chaleco ya terminado, entonces ahora vamos a hacer la parte de enfrente que va a ir doble. Miren, aquí yo ya me adelanté y ya hice esta. O sea, aparte de ponerle esta, le vamos a poner otra encima. A ver, cuenta de aquí, acá, acá, acá. ¿Sí? Nada más van a hacer una, dos, tres y cuatro, este, dobles, porque sería muchísima labor si lo hacemos todo. Entonces nada más, cuatro, cuatro, este, vueltas de un frente y cuatro vueltas del otro frente. Tienen que buscar un color de su hilo, de su lana, que sea diferente al que ocuparon abajo. Aquí fue beige, café, entonces aquí yo ocupé un claro. ¿Sí? Entonces ahorita en el otro lado vamos a ver con qué color terminamos. Terminamos con rojo. Entonces tengo que buscar un color diferente a esto. ¿Sí? Entonces ustedes pueden sacar de su bola y escoger el color que ustedes necesiten. Yo le voy a poner claro, igual que el otro frente, para que nos quede igual. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a tejer de esta forma. Ah, miren, les quería comentar. Algunas veces tuve que cortar hilo. No se preocupen. Aquí al terminar cortaba el hilo para volver a iniciar. Es mejor que si nos recorremos con medio punto, porque si no nos va a quedar el borde muy grueso. Entonces, cuando necesitemos recortar, cortamos y volvemos a empezar en donde necesitemos. ¿Sí? No importa. Ahorita al final vamos a hacer una vuelta de medio punto todo alrededor de nuestro tejido y vamos a ir pisando las colitas para que no se vea. Entonces ahorita van a amarrar su hilo. Pero fíjense cómo tienen que ver. Ustedes tienen que ver cómo les queda. Ahorita la otra raya la vamos a hacer invertida de aquí a acá. Entonces tengo que amarrar mi hilo de este lado. A ver, ¿a dónde está mi punta? Aquí está mi punta. Amarramos. Vamos en esta esquinita y vamos a rellenar toda esta parte. Acuérdense que nuestro hilo siempre debe ir abajo de nuestro tejido. Las cosas bonitas cuestan, hermosas. Entonces un poquito nos va a costar trabajo, pero nos va a quedar muy, muy lindo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer dos cadenitas y luego jalamos el hilo para el otro lado de nuestra cadenita. Acuérdense que está esta que va inclinada aquí. Entonces vamos a hacer dos cadenas y dos cadenas pasando la línea. Y prendemos acá. Cuando estoy viendo a través del iPad me cuesta un poquito de trabajo. Ahí está. Ahora volvemos a hacer. Ahora nos toca la otra línea. La vamos a hacer de aquí a acá. Entonces vamos a tejer dos cadenitas aquí y dos de este lado. En cuanto te tejíamos cuatro. Ahorita vamos a tejer dos y dos y prendemos aquí. ¿Sí? Ya vieron como ya nos va quedando remarcado a otra vez. Nuestro hilo por abajo, acuérdense. Por abajo de nuestro tejido. Dos y dos de este lado. Y prendemos aquí. Y así nos vamos a ir. Ahorita en la siguiente vuelta les voy a decir cómo vamos a remarcar aquí. Va a ser igual de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Y vamos a ir tomando esquinas. Ahorita aquí vamos a tomar de aquí en la otra vuelta. Sí, para que se nos vayan viendo juntas las puntas de nuestros rombos. Ya terminé la vuelta. Entonces ahorita la otra vuelta tendré yo que hacer de aquí, acá, y luego acá, y luego acá. Entonces, para no pasar mi hilo, lo corto y amarramos en esta orillita. De acá, en esta punta de acá, para empezar a tejer de aquí para acá. Ya lo corté. Entonces, hacemos una cadenita, jalamos y amarro aquí. Y empezamos a tejer desde esta punta. Nada más es cosa que le piensen un poquito hermosas para que ustedes vayan viendo cómo va quedando su zigzag. Aquí sacamos nuestro punto. Y volteamos nuestro tejido. Ya que volteamos nuestro tejido, vamos a tejer, acuérdense, nuestro hilo siempre por abajo. Uno y dos. Pasamos la línea y otros dos. Acuérdense que son cuatro cadenitas. Vamos a hacer dos de un lado, dos del otro. Prendemos. Y volvemos a hacer lo mismo. Bueno, pues así de esta forma vamos a tejer cuatro vueltas. Nada más junto en nuestros frentes en la orilla, ¿sí? Aquí está. Miren, aquí, fíjense, aquí cómo me fui. Aquí en lugar de venirme hacia acá, ¿cómo me tocaba? Era aquí. Ahora, es que este era hacia acá y luego hacia acá y ya me fui por otro lado. Por eso tienen que tener mucho, mucho cuidado. No se distraigan para que vayan yendo bien. Porque luego cuando menos pensamos ya vamos por otro lado. Entonces aquí vuelvo a retomar mi punto. Miren, cada vuelta que hagan hermosas, tienen que checar que vayan bien. Porque luego ya llevamos tres, cuatro vueltas y nos vamos dando cuenta que ya nos fuimos por otro lado. Como yo ahorita, ahorita me pasó. Entonces vamos a cada vuelta revisen para que no se vayan a equivocar, ¿sí? Aquí ya está. Ahora sí ya voy bien. Ahora dos para acá. Porque tiene que irse formando las líneas, se tienen que ir formando el zigzag. Ahorita yo tengo que ir formando las cruces. Y entonces este, es muy fácil nada más irnos dando cuenta. Miren, aquí vamos a tomar esta parte para unir, acuérdense. Para que se vea unida la punta. Y dos cadenitas. Ya que le agarren la onda van a ver que va a ser muy, muy sencillo. Y así nos vamos ahí. Yo con esta ya serían dos vueltas. Vamos a tejer cuatro. Miren, ¿qué tal se ve? Se van viendo unas como los rombitos. Se ven muy bonitos. Entonces, yo ya terminé. Entonces, aquí ya voy a cortar mi hilo. Y aquí ya empecé una vuelta de medio punto que voy a tejer todo alrededor de mi chaleco. ¿Sí? Entonces, aquí ya cortamos. Y. Ay, perdón, amiguitos. Pero mis tijeras, ¿quién sabe dónde están? Ya cortamos. Y entonces, ahora sí vamos a empezar con nuestra vuelta de medio punto. Le vamos a poner dos y uno. Dos y uno. ¿Sí? Dos y uno. Y vamos a ir pisando todos los hilitos. Todas las colitas las vamos a ir pisando para que se vaya rematando. Ay, es que aquí le hice un nudito para que no se me desbaratara. Vamos a poner otra vuelta de terminado. Vamos a poner esta y otra vuelta de tejido para que. Y también fíjense que sea en otro color. Bueno, ustedes pueden poner el color que quieran. Ustedes, miren, yo ya mi madeja ya toda la desbaraté porque le corté este clarito para el frente. Y ahorita voy a ocupar estos dos para la orilla. Entonces, se vale que ustedes le corten allá la bola y ocupen el color que ustedes quieran. ¿Sí? Ahí van dos. Y cuando hagamos el uno de aquí, vamos a coger el hilito del rombo para que lo cojamos así. Perdón, esta vuelta la estaba yo cogiendo completa así. Para que se vea bien detenido. Y luego acá dos. Y luego acá uno. ¿Sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta, todo alrededor de nuestro chaleco y las mangas. Miren, aquí en el medio punto, la parte del cuello, reduzcan un poquito para que no les quede muy grande el cuello. Entonces, cuando ya terminan su vuelta, unen con un punto deslizado. Tejen tres cadenas y vamos a tejer conchitas. Sacamos uno y dos y dos. Que nos queden tres palitos en cada hoyito para formar una conchita. Dejamos dos y prendemos en el tercero. Nuevamente tres cadenas. Entonces, ustedes le pueden poner la orilla que quieran. Si quieren, le pueden poner este cangrejito o le pueden poner abanico, lo que ustedes quieran. O ponerle varias vueltas de medio punto. A veces que no les gustan las conchitas, pues entonces le pueden poner unas cuatro vueltas de medio punto. Miren, yo ya le había tejido cangrejito a la manga, pero no me gustó. Se ve como muy simple. Entonces, le voy a quitar el cangrejito y mejor le voy a tejer así. Miren, se ve mejor, se ve más grueso y como que horma mejor. Pero ya esto es la elección de ustedes. Y ya con esto, hermosas, vamos a terminar nuestra prenda. Nada más acuérdense que ahorita al final les pongo el link para que ustedes vean cómo planchar sus prendas tejidas. Que es un video que tengo aquí mismo en mi canal. Y este, para que ustedes le den una planchadita a su chaleco. Pero nada más lo vamos a hacer por la parte de revés. Por esta parte. Acá de este lado del frente no. Para que no se nos apachurren mucho nuestros rombitos, ¿sí? Nada más muy, muy ligero por la parte de atrás. Entonces, así nos vamos a seguir toda la vuelta. Si ustedes ven que les están quedando muy juntas, entonces una vez dejen dos hoyitos y una vez tres. Ustedes van hirviendo de tal manera que les quede muy, muy bonito, ¿sí? Pues entonces ahorita ya lo vemos terminado. A ver cómo se ve. Pues, ¿qué les pareció la clase, hermosas? Ya les puse el gráfico y les puse todo. Les puse las medidas y todo para que se les haga más sencillo su clase. Sí, mi reinas, espero les guste. Espero tejan este chaleco. Acuérdense, si lo van a hacer talla más grande, sí pidan un ovillo más del matizado y del liso para que les alcance su material, ¿sí? Pues si les gustó este video, ponganle un like. Suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo. Nos vemos. Bye. Bye.